¡Hola gente! ¡Es Ken Rosenberg aquí! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, les voy a dirigir a la mesa, ¿ok? A las buenas, gente. Ahora vamos a efectuar la que, al menos temporalmente, es la última misión que nos asigna el coronel, porque más adelante hay otro par, pero aún no podemos hacerlas cuando acabemos esta. Estamos con Ángeles Guardianes. Porque ahora resulta que el coronel ha organizado otro intercambio. Bueno, la va a llevar Ricardo Díaz, al que conocimos en las fiestas y de Vista. Y claro, necesita protección, porque digamos que no las tiene todas consigo. Ahora la idea es, de primeras tenemos que ir a un bloque de aparcamientos que está cerca de nuestro hotel. Y ahí, recoger un rifle de asalto. Y también recoger a otra persona. Por cierto, esto de que tenga ahora más de 600.000 dólares es porque he hecho misiones de vigilante y de bombero. Que si superas el nivel 12 en ambas, en el caso de los bomberos, te hace inicio, o sea, que ya, lo de cócteles, monotops y eso, ya no te molesta. Y en el caso de las misiones de vigilante, hace que tu chaleco antibalas pase de 100 a 150. En el caso de las aludes, siendo repartidor de pizzas. Y ahí tenemos el fusil de asalto. Y en esas, aparece un Infernus blanco. Así que ya sabemos quién es nuestro compañero. El sosías de Sonic Crocket. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Ves? Su nombre es Lance. No es el campeón de la liga Pokémon. Desafortunadamente, que para que salga el juego de Pokémon, aunque eran 10 años en este mundo. Si pulsas el botón derecho, puedes entrar en modo zoom. Si tienes el fusil de asalto, el rifle francotirador o el lanzacohetes. Pero ahora la cuestión es que hay que ponerse en marcha. ¿Y dónde vamos a hacer la transacción? Pues hay que tener los cuadrados. Porque lo vamos a hacer no muy lejos de la comisaría. Porque si la comisaría está justo aquí. Estamos pasando ahora a su lado. Pues el negocio se va a hacer ahí. Vamos. O sea, que como los polis se fijen mucho. Cuidadito. Ahora, ha llegado Díaz. Y aún falta que llegue la banda de los cubanos. Que es la que va a recibir el tema. ¿Ves? Ahora la idea es conseguir posiciones ventajosas por si la cosa se complica. Tú te vas por ahí. Y ahora llega la banda de los cubanos. Ahora solo hay que asegurarse de que el trato tire bien. Que por el momento todo está yendo bien. Los cubanos ya están poniendo ahí la droga. Con C puedes agacharte. ¿Ves? Pero ahora vienen otros invitados que se han colado aquí sin preguntar. Que son los haitianos. Al menos era así en la primera versión. Porque luego ya la cosa se modificó por protestas. Pero en fin. La idea es que tenemos que asegurarnos de que Lance y Díaz estén bien. Como veis ahora enseguida mandan una furgoneta. Eso sí. El coche en el que ha venido Díaz. Un admiral es blindado. O sea. Que igual te interesa cargártelo. Fracasa en la misión a propósito. Y así llevártelo. Si tienes un garaje. Ah sí. Tienes un garaje. Pues puedes llevarte el coche. Y dale. Ya tienes un coche que aguanta todo lo que le echen. A coste cero. El único coste es que básicamente tienes que hacer. El encargo a la segunda. Como veis están viniendo por delante y por detrás. Y cuando parece que la cosa se ha calmado. Aparecen otros dos haitianos en moto. Y se llevan el dinero. Uno. Cae fulminado. Y ahora la idea es coger al otro. Y recuperar el dinero. Bueno. Una ventaja. De tener motos ahora en este juego. Es que puedes disparar de frente. No hace falta que te pongas de lado. O sea. Ahora la idea. Es llegar a donde está el tío. Y dispararle. ¿Ves? Así. O si no. Pegarle un buen empujón. Y así en el suelo. Rematarlo. Pero. Ya tenemos lo que buscábamos. Ahora. Ahora cogemos. Y vamos a devolverle el maletín. O sea que ahora. Simplemente. Hay que ir. Volver sobre nuestros pasos. Como verás. En cuanto llegues. Lance se ha ido. Y lo único que queda aquí. Es el coche. Los coches. De cubanos y haitianos. Y ahí está Díaz. Sí. Has sobrevivido al tema. Y gracias a mí. Y créeme. A Díaz lo vamos a tratar mucho. A partir del siguiente vídeo. Como veis. Lance ya se ha ido a casa. La misión se ha superado. Y ahora. Espérate. Porque. Vas a recibir. Una llamada. Ahora espérate un poquito. Y entonces. Recibes la llamada. Y es. El que contesta es. Díaz. Porque te dice. Tío. Gracias por. Salvarme el culo y más. Y entonces. Ha hablado con Cortés. Y entonces te dice. Que. Está atentando el asunto. Así que. Dice. Ven a verme. Porque. Necesita mi compito. Es decir. Que a partir del siguiente capítulo. Díaz. Va a ser jefe nuestro. A ver. Lo vamos a dejar de momento aparcado. De modo. Que aquí lo vamos a ir dejando. Por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vamos a ir a la mansión de Díaz. Para que el tío nos cuente. Que uno de sus camellos. A parecer. Ha empezado a robarle. Y quiere saber. Dónde está. Así que ya nos vemos. En la próxima entrega. Oh jeez. I'm going to need new pants. Hey. Those psychos from up north. They've been on the horn. And they're coming down here soon. Now where is the goddamn money? Relax. Relax. We're not at that part yet. I thought that you were taking care of this. I really did. And now those guidos say we got to do them a favor. You mean I got to do them a favor.